Lito Cruz, lo presentamos, a quienes te acompañan está Alejo Ortiz, en el medio Marina Glesser y Pablito Rodrigo, bienvenidos Bueno, gracias por invitarnos, estamos aquí y bueno, lo difícil en cierta situación de tristeza en la que tenemos todos los argentinos en este momento pero tenemos que seguir trabajando pero yo te digo lo que decía cuando mira, el viejo Miguel de Molina a quien ellos no saben quien es, pero vos si venía y decía, cuando vienen los artistas la historia se modifica y ustedes vienen con un espectáculo increíble basada en aquella historia que trasladó su biela en el cine que fue Hombre mirando al sudeste y yo creo que son de esos quiebres en el cine, ¿no? Hubo un antes y un después vos te acordás que no iba tanto la gente a ver una película y esta generó una corriente increíble Yo creo que la película tocó una parte muy subjetiva al ser humano que está en todos nosotros y la activó permanentemente con la manera de filmar y sobre todo con el tema de que dentro de un lugar en donde los seres humanos hacen cosas horrendas con otros seres humanos ingresa un personaje que implica o simboliza la pureza que le queda todavía a los hombres, ¿no? entonces esa cosa se activa por eso esa simpatía por ese personaje que lo hizo el desafío ahora de Alejo Hugo Soto era, ¿no? Hugo Soto, el de Marina es hacer esa dama que no se sabe, que también tiene una gran pureza entonces no se sabe, son de acá o de otro mundo y Pablito que hace uno de los locos de ahí del manicomio que ya están castigados por el manicomio con los electroshocks entonces en ese mundo aparece esto lo difícil de subir a ver cómo llevar al teatro y mantener esa magia y ese sentido que tiene la película basado en... Ahora, eligieron un muy buen momento porque yo creo que son... y porque en el país de poder las cosas están medio como desarmonizadas y entonces esta obra no es casual yo creo que ustedes la hayan elegido fíjate qué coincidencia, ¿no? porque tampoco es usual la historia de Rantez No, contemos también una cosa que por ahí la gente no sabe que es que... Que te mueve el piso el personaje Que la obra la dirige Eliseo Zubiela también, ¿no? O sea, el mismo que hizo la película hace 25 años es el que toma este proyecto y decide llevarlo al teatro con todas las complicaciones y los cambios que eso... Sí, no hipotecó nada, ¿no? porque cada vez que firma Eliseo... Le preguntamos justo a la mujer No, no, no... No firmés más, Eliseo Le preguntamos a la mujer de Eliseo ¿Cómo estás? ¿Estás contenta con la obra? ¿Cómo la viste? Y dice, mira, yo estoy contenta porque es la primera vez que no hipotecó en mi casa Ah, listo Estamos... ¿Viste? Eso es maravilloso Y además lo interesante de la dirección de él por ejemplo la escena que tenemos con Marina que él no podía mirarla desde abajo porque está habituado al primer plano Claro Bueno, contesto, ¿qué va a ser? Es como la China Cuéntenos ustedes Hola, sí Estoy en una nota con el mejor periodista de Estados Unidos Sí Él nos dirigía... Sí, el Pablo da Riquín, gordo No sé Nos dirigía desde el escenario arriba, ¿no? Como espectador sino como si estuviese viéndonos a través de la cámara muy, muy cerquita Y la verdad es que... Claro, tenés la mirada del cine, ¿no? Sí, es un muy buen momento para hacer teatro porque no hay que permitir nunca que nadie te robe la alegría, ¿no? Y la verdad es que es importante eso que no nos robe la alegría de poder venir a través de las provincias a traer un espectáculo y a traerle un poco de alegría Y Marina, y contame, o Alejo, o Pablito digo, porque este es un viejo ducho, ya está acostumbrado Pero digo, cuando ustedes los llamaron para protagonizar estos personajes que de alguna manera, cuando se estrenó hace 25 años ustedes estarían en algunos en proyectos No, 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 mirá, yo te voy a decir... 25 años atrás porque era muy chiquito 12, 12 años No soy tan chiquito No sé si la viste ¿Qué sintió? No le pregunté a Celiano 12 años ¿Qué pasó cuando lo llamaron? Claro Yo la veía en el Bellas Artes Viste, es como cuando te llaman para hacer esos personajes que la gente los tiene tan guardados, ¿no? No, es una locura porque, por ejemplo, yo a los 12 años 13, 14, que volví a ver la película cuando estaba en el Bellas Artes Uno nunca se imaginaba, ni siquiera me imaginaba que iba a ser actor Ajá Y después ser actor y hacer ese personaje, ¿quién se hubiera imaginado, no? La verdad es que recién nos escuchaba hablar a ustedes La película fue una de las tantas primeras películas del cine nacional en democracia Sí, claro Y creo que fue la primer película fantástica La otra vez hablábamos con ella de realismo mágico que hubo en el cine nacional Se convirtió en un ícono Pero, mira, ¿cómo será que yo le organicé a su biela a la Van Premier, no? Y yo invitaba a la gente, era un sábado a la mañana Medio lo llevaba a empujón al cine Primero porque no sabían quién era su biela Me decían, estos hombres mirando al sudeste Digo, mirá, era una película, una fábula maravillosa Yo ya la había visto en privado Y costaba convencer a la gente Y después se convirtió en ese suceso impresionante Y le abrió las puertas a su biela para que hiciera... ¿Te acordás la de la cama? El lado oscuro del corazón El lado oscuro que también era un canto mágico Sí, también, increíble Un surrealismo, un surrealismo ahí flotando Él no hizo concesiones No, no, ninguna Ni la sigue haciendo, ¿no? Acá tampoco nos hizo concesiones Apareció una escenografía horrenda Y él dice, no, no puedo poner a los actores frente a eso Y empezó a trabajar con lo que él sabe Con la luz, con los objetos y con los actores Sí, la verdad que estamos muy contentos Me hacen acordar de algo que le preguntamos a Eliseo Eliseo, una pregunta No me animo a hacerla Bueno, preguntame, dice ¿Es extraterrestre o no es extraterrestre? No lo sé, dice Eliseo Porque él deja abierto en la historia Muchas cosas para que termine de construirlo Y lo mismo le pasaba con Marina ¿No? Esto de que qué es Sí, de que quién es la santa y por qué hace lo que hace Que me lo preguntan mucho también Por qué la santa se cambia a los zapatos Ajá, es cierto Es muy misterioso Muchas cosas que quedaron Pero eso tiene que ver con la magia de esa historia, ¿no? Si no, no hubiera prendido en la gente Como seguramente se va a enganchar La gente que tenga Esta noche la posibilidad de verlos a ustedes Sembrano Tuerto en el Ideal Pero mañana en el Fundación 21 a 30 en el Astengo Bueno, Auditorio Fundación las tengo Nosotros lo hacemos cortito y decimos las tengo O la Fundación Pero este sabe porque viene desde la cuna viene Cada vez está más joven Pero, digo yo, has tenido siempre, Lito, en tu carrera cosas así Porque de aquel Teddy Teddy, uh, Cuba y su pequeño Teddy, ¿no? Cuba y su pequeño Teddy Que, bueno, pero en ese fue en la que vino a verte De Niro De Niro, ¿no? Que apareció en la platea de Niro Este La gente no sabía si mirar a la platea O mirar al escenario De Niro y Christopher Wolke Claro, pero vos imagínate A mí me pasó una vez en Nueva York Que voy a ver una obra de teatro Y al lado estaba sentada Michelle Pfeiffer Salí como si fuera un bajo relieve egipcio Y me dice, mi mujer, la obra es allá Y yo estaba así Porque no podía creer que encima de hermosa Tu obra es la humilde Este hombre fue un tocado Viste que Laguido decía que hay muy poca gente que tiene el toque del ángel, ¿no? Este lo ha tenido Ha hecho una de las cosas más grosas en televisión siempre En cine siempre, en teatro siempre Lo último de Miller, todos eran mis hijos, fue impresionante Y ahora vienen con esta joyita Estamos muy contentos de estar trabajando con Lito Y la onda que tiene Y la onda que tiene Es verdad lo que decías De que en este momento la obra Es muy particular Porque incluso te digo Pablo, por ejemplo No estaba Pablo en la obra Y de pronto subió y le dice Falta en el mundo del manicomio encarnado Entonces Pablo hace La locura tiene que estar Y dentro con el suicida del comienzo Con el que comienza la película Que hacía Tommy Bot Exacto Que ahora está haciendo arte en Estados Unidos En la película de Johnny Depp El pirata de no sé cuánto El pirata del caribe Sí, la nueva El Opus 5 Perfecto